Oh 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 El favor Esa Que tal el costo de Hoy voy a cocinar Por fin Me han pedido muchos ustedes un asado nórdico Verga Puede ser un muy sencillo Nada más que posiblemente no dure tanto este video Perras Vamos a necesitar por supuesto El asado, la carne El vacío Y por supuesto No puede faltar la tira Es sabrosa esta Para la ensalada Vamos a necesitarle tomate Cebochas Ajo Perejil Cortado ahí de las montañas del sol de Asgar Vinagre, sal Y aceite Y Luego si quieren que su ano quede desflorado Por el picante les recomiendo Pimienta blanca Pimentón Y laurel Bueno Primero vamos a preparar la carne Osea para hacer el asado y después la ensalada Así que Es momento de cortar la grasa por un cuchillo medio chico nada más Hacemos una parte de la ensalada Hacemos una parte de la ensalada Las perrasas Empezamos con el tomate La cebocha La cebocha ¡Hora de llorar! ¡Hijos de putas! El perejil El ajo Laurel Pimenta Sal, aceite, vinagre Y No nos olvidemos de la sal Traten de ser prolijos Yo en este caso me gusta bien Ahí finito A los cuadraditos Observen que esto está quedando de 10 Le podemos agregar Más vinagre Y por supuesto no se olviden del orégano Pero ¡Pues mira como está esta ensalada papá! Bueno Es hora de hacer el fuego Con la leña Que he cortado con una hacheta O un par de árboles Observen Aquí está Bueno Una vez que acomodamos todo Hay momento de hacer el fuego Tremene sin duda chiquita Pero No tenemos encendedor Tremene 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 Un momento de hacer ahí Tremene Tremene Con los viejos tiempos Es hora de poner la carne Pero no nos olvidemos la sal Esto va a ser un desastre En mi caso yo pongo San Luis Ustedes pueden poner sal fino La que se le caen del orto Hijos de putas Estoy hablando de espacio Porque Son las dos de la mañana Y Como podrán ver Hay un montón de vecinos Que están durmiendo Y me están haciendo Y señales con linterna Y los hijos de puta Tremene 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 Tremendo Que rico que está la puta madre Un poco crudo lo admito Pero también quemado Lo que pasa es que en Asgard le comemos así ¿Me entienden acá? Está muy bueno No se olviden de la ensalada Ahora me voy a comer una pierna A comer en un plato ahí todo separado Esto está tremendo Pero bueno Tenemos que tener una segunda opinión Así que vamos a ver como come mi Ale A ver vení un chiquito Vamos a ver Que le parece a mi chiquito Una segunda opinión ¿Está bueno? ¡Cuándo vemos! Está muy rico todo Espero que haya gustado Mi asado nórdico Y si no me chupo un huevo No sé si hubo uno para los dos Me chupo un huevo Y ya saben Publicen ahí en sus historias Y yo lo publicaré En mi historia Síganme en mi Instagram Vengan que está en la descripción Y denle a nuestros puteros weeees Vamos Esto fue todo sin favor No se olviden Ven, 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 ven Wild, 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 wild Go